La situación de Haití La situación de Haití La situación de Haití Cada vez que yo suba uno de mis videos Seas tú uno de los primeros En enterarte de todo lo que acontece En el país y en el mundo El comercio binacional a pie Se frenó en el paso fronterizo por Himaní Tras el aterrizaje de los policías kenianos En el aeropuerto internacional Tonsun Lubertur De Puerto Príncipe Sin embargo el corredor comercial Mantuvo operaciones Con normalidad Y la mercancía de exportación A través de la frontera Sin inconvenientes Entrenados en misiones Peligrosas Y con la orden de marcar la ruta Hacia la tranquilidad social Llegaron a Haití Los agentes kenianos Que enfrentarán A los pandilleros Y mercenarios A continuación Le vamos a mostrar La opinión De algunos dominicanos Acerca de la llegada De los kenianos Al vecino país Haití Como estamos aquí Los que estamos sentados Hablando Porque no hay nada Nada de nada ¿Ha ido mermando De forma paulatina O en el día de hoy Específicamente Siempre Cada día peor Y usted no tiene temor Que esas bandas haitianas Quieren cruzar El territorio dominicano Sí señor Tenemos temor Sobre de eso Tenemos temor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay muchos lados Que ellos pueden cruzar Por allá De aquel lado Por el río Por la boca del río Y ya usted sabe Viene para acá Después yo no Y para Haití ¿Por qué no puede pasar? Yo puede Dice salen aquí Llegan allá abajo Ya lo matan a mí Ya Y la gente Que lo conocen Haití Es lo más grande Los chiquitos No lo conocen Si lo matan Un chiquito Ya Ese que están ahí Los puertos Solo come Y todo eso Pero cuando lo matan Los grandes Dice Ese está muerto Bueno señores Y por otro lado Sectores advierten Lo peor Para RD Ante llegada De tropas Kenianas Mira realmente Yo no tengo No tengo mucha esperanza Con que funcione Esa misión Esa misión de paz Entre comillas De Los kenianos En Haití Para que eso funcione Hay un sinnúmero De factores Que tienen que Intervenir Como por ejemplo Que las partes Estén de acuerdo Con que Esa misión Trabaje Para solucionar Un problema Que estén de acuerdo Que en que se establezca Realmente Un estado de derecho Que se respeten Por las partes Y nada de eso Nada de eso Realmente Existe Ahora mismo No hay una plataforma Que garantice Que Haití tenga Las condiciones Para que eso Ocurra En principio Inclusive Las misiones De paz Van A establecer La paz Y solamente Pueden usar El arma Como último Recurso Eso realmente Pudiera pasar En Haití Yo lo juro Yo si lo que creo Es que la República Dominicana Tiene que estar Preparada Para lo peor Y salvaguardar Nuestra frontera Con nuestras fuerzas Armadas Como lo está haciendo Ahora mismo El Ministerio de Defensa Para salvaguardar Vuelvo y repito El Estado Dominicano Y la defensa De los intereses De la República Dominicana Porque Yo no veo Que haya una solución Realmente definitiva En la República De Haití La misión Que acaba De llegar De Kenia Haití Tiene una misión Fundamentalmente De apoyar La policía Haitiana De contribuir A pacificar Haití Nosotros Entendemos Desde la Menamil Constituye Un paso De avance Porque es una Unica forma Unión del Consejo De la Unión De la Unión Es vinculante Para que Esas autoridades Haitianas Tanto el primer ministro Como el consejo presidencial Puedan tener De manera Fácil El camino Para ello Iniciar el proceso De transición Democrática Democrática En Haití Nosotros ¿Qué circunstancias Allá en Haití En estos momentos? Bueno Realmente Esperamos Que la situación De Haití Mejore Con relación A lo que es La delincuencia Y todos Esos aspectos Que ameritan Que Haití Fuera intervenido Entonces Creo que Estos soldados Vienen a darle Un respiro Una esperanza Al pueblo haitiano Y nosotros Como dominicanos También acá En la frontera Estamos un poquito Preocupados Porque realmente Necesitamos Que el gobierno Preste mayor atención En la línea fronteriza Ya que Con esta intervención En Haití Puede ser que Muchas Personas Muchos pandilleros Salgan corriendo Y obviamente Quieran cruzar Para acá Entonces Necesitamos Que el gobierno Preste atención En esta línea En este asunto Bueno señores Ahora si es verdad Que le voy a pedir Que no se vayan Porque le voy a mostrar Un video Que publicó Un nacional haitiano El cual se encuentra En la República Dominicana Y le envía Un fuerte mensaje Disculpen A sus compatriotas Escuchen el mensaje Que le envía Este jovencito De nacionalidad haitiana A los nacionales haitianos Al primer ministro De Haití Y a los policías Kenianos Escuchen Y luego dejen su opinión Ahí debajo En la caja De los comentarios Por favor Compárteme este video El mundo entero Tiene que verlo Ya los soldados De Kenia Están en territorio haitiano Desde que se empezó A hablar sobre este tema Yo siempre tuve Una posición En contra De cualquier intervención Que venía Hacia suelo haitiano ¿Por qué? Porque hemos tenido Muchísimas malas experiencias Con respeto A las intervenciones Pero mi opinión En este video Es diferente Todavía no es que Mister Luven Se convirtió Simplemente Vine a dar mi opinión Como cualquier ciudadano Haitiano Con respeto A esa intervención Porque lo que yo estoy buscando Lo que yo espero Es un buen resultado Es un cambio En Haití Pero yo siempre he estado En contra De que Haití Se ha intervenido Porque en todas las ocasiones Que hemos tenido Intervención No hemos tenido Ningún cambio El país Se ha echado Hacia atrás Día tras día Para de nuevo Darnos otra intervención Pero que yo espero Con respeto A la presencia De los kenianos En Haití Un nuevo resultado Porque las ocasiones Pasadas que hemos tenido Intervenciones Han sido un fracaso Total para el país Esperemos Que en esta ocasión El país Pueda salir de esta Y que nosotros También como ciudadanos Cooperemos Para un mejor Haití Porque nosotros La juventud haitiana Que estamos fuera del país Queremos ya Empezar a laborar En nuestro país A sembrar Cultivar hacia el todo Lo que sea necesario Para ayudar al país Echar hacia adelante Pero con pandillas Con una inseguridad En el nivel que está No podremos hacer nada Así que Dios Todopoderoso Si permitiste Que los kenianos Entren en Haití Es porque tienes Un plan y un propósito Con el país Porque la condición Que está Haití Ahora mismo No puede dar Un paso hacia atrás Más tenemos que luchar Para echar hacia adelante Así que juventud haitiana Días por haitiana No importa en qué país Estás en el mundo Vamos a cooperar Vamos todos Con un solo propósito Que es el cambio de Haití Porque es momento Que nuestro país Se levante Y nosotros Empecemos a desarrollar Nosotros no tengamos La obligación de salir Entonces felicito Al primer ministro Hoy en día Que está haciendo Un excelente trabajo Siento que el país Se está dando Un paso hacia el cambio Así que invito A que la diáspora haitiana Los haitianos Que entienden el español Muy bien Y muchos que tampoco Entienden el español Puedan entender este video Para que vean Que nosotros Si estamos decididos Para que Haití cambie Vendrán más videos Vendrán más videos En creol también Así que Dios bendiga a todos Los soldados kenianos Que Dios lo acompañe Y que reciban Toda la protección divina Para que esto Sea una realidad Para que obtengamos Un resultado Un país como todo Así que Política de mi país Eliminemos la corrupción Eliminemos la mafia Eliminemos el desorden Para establecer el país Porque eso es lo que queremos Dios lo bendiga a todos Ni uno Míralo ahí Míralo ahí Mira Ni uno La sangre La sangre Fueronado Tú tuviste que comprar Cállate tía No Espérate No Pero tuviste que comprar Tuviste que comprar la sangre No Gracias a Dios En esa oportunidad En los cuatro hijos Que ella parió Los tres que ella parió Aquí Porque hay un Dominicano Y no Hace falta La sangre Ella no Estaba Anemia Mira Me si Para que tú veas Que muchos paisanos Ustedes Dicen que No Que son Muy buenos Ustedes Ya son Los que hablaban Eso es bien Es que Manos Con gocitos Que habla De eso Que no sabe Que no sabe Mentir A todos Son gente Que no sabe Ellos Habrá Hay gente Que a su vida Que ni sabe Hablar Ni sabe Provocer Yo te voy a hacer Una pregunta A Haitianos ¿Por qué ustedes Se molestan Si lo llamamos Por vuestro gentilicio? Porque ahora Si dicen Si dicen Haitiano Porque tú eres Haitiano Si yo Que dominicano No soy Dominicano Algunos No Quizás no todos Porque yo Yo lo siento Mal La gente Se siente mal Porque Yo pregunto Porque digo Yo cuando me dicen A Domi Yo me siento Feliz Porque me identifico Con mi 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 Mi amor Esa pregunta Tú me disculpa Mira Esa pregunta Lo puede contestar Uno que le queda mal Cuando le dice Haitiano ¿Me entiendes? Ah tú no Eso está muy bien Por ti Te lo felicito De verdad Porque Eso debe ser Un orgullo Nau Quería responder Eso Y yo creo Que él También En este Creo que Haitianos A señora O señorita Veite Sobre Las personas Que se Llaman Los haitianos Y se Siente Molesta No No son Todas Y Hay otra Cota También A veces Uno Dice Eso O sea Que Es una Mala Forma O sea No Es un Contigo ¿Me entiendes? Bueno La mala Forma Es el tono Que hace la música Pero Sí Porque Cuando uno Dice Los haitianos Incluso En las redes Cuando nosotros Usamos Los haitianos Hasta Lo tumban Los live Ay Sí O sea Yo digo Pero ¿Se avergüenza? ¿Verdad que sí? Y tú te haces La pregunta ¿Por qué se avergonzáis De vuestros gentilicios? ¿Por qué no llamarlo? Porque a mí Me da igual Cuando dices Que soy Domi Yo me siento Debi No son todos Mire Ata Mire Ata De gente bruta De gente bruta Algunos dominicanos También Que puede Se sentir Como por una situación Que se siente Como Vergonzado ¿Tú me entiendes? ¿Cómo va a ser? ¿Por qué dominicanos Vergonzados? Yo creo que Como nosotros Andamos vendiendo El mundo Por el mundo Nosotros andamos vendiendo Nosotros somos Verdaderamente Los diplomáticos De la República Dominicana Los embajadores ¿Por qué? Al parecer Que no es así Lo que yo Yo te digo Mire Yo conozco O sea que no son dominicanos Sino que Esos son Parte de todo el mundo Hay situaciones ¿Qué está pasando En un país? ¿Qué puede ser? El mismo ¿Qué? ¿De una persona? No Eso es la razón Por muy triste Que sea la situación En tu país De origen Porque sabes Que los hombres Los seres humanos Hay una cosa Que nunca Podría Debemos olvidar Esto lo doy Como amor Con ser Nuestras raíces Porque un árbol Sin raíz No sobrevive Y si la gente Pierde El bus Saharaico No Están volátiles Es muy importante Amar A las personas Y Realmente Yo soy Alive Y digo Gracias Al dueño A los mundos Y buenas noches A todos A los mundos